¡Hola! ¿Qué tal? Soy Judith Torrea, periodista independiente y bloguera en Ciudad Juárez, México. A mí Ciudad Juárez me enseñó a vivir, me enseñó a convertir la adversidad en fortaleza. Entonces, no sé, a mí es una ciudad que me ha dado muchísimo, ¿no? ¿El precio? Pues no lo sé, yo quiero ser positiva, ¿no? Bueno, a mí ha sido cuando tu pasión es contar historias, cuando sientes que esa es tu misión y puedes hacerlo, ¿no? No hay nada que te lo impide, ¿no? Para no hacerlo, ¿no? Pues entonces lo haces, ¿no? Yo creo que es una ciudad que me ha dado muchísimo y sobre todo me ha dado, pues eso, ¿no? Esa capacidad de vivir la vida intensamente, ¿no? Porque sabes que la vida es un instante fantástico que se puede acabar en cualquier segundo y mejor no quejarse como tanto se quejan. Aquí en España cuando vengo de vacaciones digo, ¡ay, todo el mundo se está quejando! Pero ¿por qué no convertir esas quejas en acción, en productividad? Y este país sí que tiene las circunstancias de seguridad, por lo menos, ¿no? De seguridad que no existe en México y menos en Ciudad Juárez, ¿no? Es un reto, es decir, yo cuando empecé a hacer mi blog y sigue siendo, es un blog gratuito, lo haces por pasión, pero yo siempre pienso, ¿no? Que si haces las cosas que sientes que debes de hacer, ¿no? Que no hay que tener... A lo único que yo tengo miedo en mi vida es en hacer lo que yo siento que debo de hacer en un determinado momento de mi vida, ¿no? Entonces, cuando tú haces lo que sientes que debes de hacer, pues yo creo que el universo se acomoda, ¿no? Para que de una manera u otra puedas sobrevivir y puedas continuar haciendo el trabajo, la misión que tú piensas, ¿no? Lo que creo es que los medios de información y más en España nos están acostumbrando al esclavismo, ¿no? A que se paguen notas a seis euros la nota, me parece algo súper... O a que los periodistas accedan a trabajar gratis en medios de información que sacan muchísimo dinero por esa información. Quizá si nos uniésemos un poquito más hubiera más justicia, ¿no? ¿Qué harían los medios sin periodistas? Y no lo van a hacer nada, no van a hacer nada. Es decir, si no hay periodistas, realmente, ¿qué tipo de información diferente van a mostrar los diferentes medios de comunicación, ¿no? Noticias entonces de agencia, ¿qué es el periodismo? Creo que estamos en un momento de replantearnos muchísimo y de volver al génesis del periodismo, ¿no? Que es contar las historias como siempre las hemos contado, bien contadas y que afecten, ¿no? Que lleguen al corazón y a la reflexión de las personas, ¿no? Para que puedan tomar sus mejores decisiones. Entonces, bueno... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!